Escultura, háblame de ti, eh, háblame de ti, eh, háblame de ti, bella señora Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora